La mayoría de los mortales sabemos que es una Xbox 360, si no la llegaste a tener es muy probable que la hayas alquilado en algún centro de videojueguitos para jugar en compañía de tus compitas, tantos y muy buenos fueron los títulos que este hermoso sistema nos dio, que en la actualidad hay mucha gente que sigue disfrutando de su gran catálogo de videojuegos, pero de entre tantos juegardos, la Xbox 360 tuvo varios títulos que lucían hermosos gráficamente, y les sacaban toda la pulpita. Por eso hoy, Cerevelo Gamer, te presenta un top de 15 juegos que te explotan a la Xbox 360, así que agarra tus taquitos y tu coca, que esto se va a poner sabrosón. Antes de comenzar, quiero informarte que planeo hacer una segunda parte de este topsito, así que asegúrate de suscribirte para estar al tanto, sin más que decir, vamos a comenzar. Número 15. Gears of War 3. Empezamos con uno de los títulos que hizo rico a más de un dueño de cibercafé, Gears of War 3. En este título, seguimos las aventuras de Marcus Fenix y su equipo de soldados supermamados en su lucha por romperle las nalguitas a los Locus, y evitar también que el virus Lambeth se siga propagando entre los pocos seres vivos que hay. Visualmente, Gears 3 nos lleva a un mundo post-apocalíptico bastante detallado, con escenarios hechos mielda por la guerra. Debemos sumar también, los efectos de luz y sombras, que dan un toque de realismo aumentado a los ambientes. Algo que me encanta, es que los personajes tienen un diseño espectacular, desde las armaduras super diseñaditas, hasta las texturas en la piel de los Locus. Las animaciones son fluidas, y dan un plus a la acción del juego, tomando en cuenta lo agresivo que es. Y hablando de agresividad, quiero hacer énfasis en lo bien que lucen los desmembramientos al abrir fuego contra los enemigos, clavarles una granada o al rematarlos. Vaya que sueltan juguito los bastardos. Respecto a las armas, al momento de los disparos, cada una tendrá animaciones distintas y efectos de partículas únicas, así como mito y destellos bien bonitos. En serio, ¿qué creatividad tuvo Epic Games para englobar una infinidad de elementos gráficos y darnos uno de los juegos más épicos de la historia? Número 14. Assassin's Creed Black Flag. Es momento de navegar por los mares, tomando el control de Edward Kenway, un pirata al que le gusta robar, perderse en el alcohol y visitar a las cariñosas de vez en cuando. Por azares del destino, este canijo se une a la orden de los Assassins y se ve envuelto en una conspiración para acabar con los Templarios, quienes buscan tener el control de toda Europa. Gráficamente, Black Flag nos lleva a un mundo abierto súper detalladito, que trae el siglo XVIII a nuestras pantallas, y que nos deja viajar con libertad por entornos tan hermosos como las Islas del Caribe y algunos pueblos y ciudades de la época. Además, el juego cuenta con un clima dinámico que cambia según la hora del día y las condiciones ambientales. Por otro lado, si hablamos del diseño de personajes, la mayoría lucen de forma regular. El mejor diseño, sin duda, siempre lo tendrá Edward. Además, este tiene una variedad de vestimentas que lo harán lucir más papucho y con estilo. Las animaciones también son algo digno de aplaudir, ya que Black Flag nos deja movernos fluidamente al escalar por las paredes, al romper mamacitas o al nadar como una sirena. En fin, si quieres aprender de historia de una forma más envolvente, este jueguito es para ti. Número 13. Mass Effect 3. Ahora estamos frente a un juego de rol en tercera persona, donde controlaremos al comandante Shearpath, quien decide viajar por la galaxia convocando distintas razas de marcianitos, con el fin de exterminar a los cegadores, unos seres que cada 50.000 años despiertan para acabar con toda forma de vida y preservar su especie. Claro, ahora toca evitar que todo se vaya al chorizo, no hay de otra. Gráficamente, el juego presenta una gran variedad de entornos detallados, y nos lleva principalmente a viajar por el espacio, visitando planetas, ciudades futuristas y naves espaciales que lucen deluxe. De verdad que Mass Effect 3 se tomó en serio la cosa de presentar distintas razas de seres en el juego. El gran detalle puesto en tales personajes es resaltante. Incluso en los NPCs, la calidad del diseño no se pierde. Este jueguito es de disparos, y para armar el desmadre de forma exquisita, son necesarios los efectos visuales. Así que durante la acción, veremos efectos de partículas, luz, humo y explosiones que dan más realismo al momento. Por cierto, olvidaba que podemos editar a nuestro personaje de forma libre, y será emocionante ver a nuestra creación aparecer tal como lo hicimos en las cinemáticas. Número 12. Red Dead Redemption. A este puesto llega el GTA, pero de vaqueros. Aquí vamos a controlar a John Marston, un ex miembro de una banda de forajidos, quien después de ser liberado de la cárcel, es contactado por el gobierno para cazar a sus ex compitas de banda. De no cumplir con su objetivo, su familia podría morir. Siendo un juego de mundo abierto, gráficamente Red Dead Redemption tiene mucho que entregar. Iniciando por los bellos paisajes, que detallan a la perfección la vida del viejo oeste. También podemos interactuar con muchas situaciones a nuestro alrededor, haciendo misiones secundarias, o visitando lugares de ocio para beber y jugar póker. Y claro, visitar a las muchachonas. Algo que acompaña perfecto al juego, son los NPCs. Primeramente, porque estos reaccionan de forma única, y le dan la sensación de vida al juego. Además, tenemos la libertad de causar caos con una infinidad de armas. Lo mejor, es que cada una se adapta a la época, lo que da más realismo a la acción. Por último, los efectos de iluminación y sombras, son muy buenos. Y no hay que olvidar que el tiempo varía, dando la sensación de que los días pasan. En fin, este juego, es todo lo que un ranchero podría desear. Número 11. Death Space. En este título, tendremos que asumir el papel del ingeniero Isaac Clarke, quien es enviando a investigar una nave espacial, que ha dejado de responder a las comunicaciones. Al llegar a dicha nave, el Inge se da cuenta que ésta se encuentra invadida por Necromorphos, una especie de aliens mutantes muy salvajes, que obligan a Isaac y a su equipo a luchar por sus vidas, a la vez que tratan de resolver el origen detrás de todo este desmadre. Visualmente, Death Space busca envolvernos en unos pasillos laberínticos, y habitaciones que detallan con un gran realismo una atmósfera de claustrofobia. El uso de iluminación juega un papel muy importante para hacernos sentir en peligro constante, y si de enemigos hablamos, habrá una gran variedad de criaturas espeluznantes acechándonos. El diseño de éstas es asqueroso, y contagia las ganas de romperles la mamacita. Este juego se mueve bien fluido, y los disparos se van a disfrutar muchísimo. Algo bien característico de Death Space es la violencia explícita, pues los desmembramientos estarán presentes, ya sea cuando ataquemos o cuando nos ataquen. En fin, la variedad de detalles, tanto gráficos como jugables, han hecho a Death Space ser merecedor de estar en este top. Número 10. The Witcher 2. Es hora de romper traseros, y conquistar a muchas mujerzuelas, tomando el control de Geralt de Rivia, un cazador de monstruos que después de darse la borrachera de su vida, descubre que ha sido acusado de darle matarili a alguien. Para poder limpiar su nombre, y poder comprar en Coppel, Geralt tendrá que ir en búsqueda del verdadero asesino, pero claramente no será fácil, pues un sinfín de problemas se interpondrán en su camino, y solo su espadita podrá defenderlo. Los gráficos de The Witcher 2 son tan impresionantes, que puedes sentirte como si estuvieras en el mundo de Geralt de Rivia. Incluso las cicatrices en su cara, parecen ser tan reales, que puedes sentir el dolor de cada chingadazo que le metieron. Los paisajes son tan hermosos, que puedes sentir el viento en tu cabello, el sol en tu piel, y el olor de los bosques y praderas. Incluso los pantanos y cuevas oscuras, te harán sentir como si estuvieras en el lugar más siniestro de todo el mundo. En cuanto a animaciones, verás que Geralt mueve las nalguitas de forma suave, y hace que los combates parezcan coreografía de 15 años. Además, habrá un sinfín de jefes que nos harán morir del estrés. Lo más interesante de este jueguito, es que estaba pensado solo para moverse en PC, pero gracias a la facilidad de programar juegos en Xbox 360, este título pudo tener su lugar en este topsito. Número 9. Batman Arkham City. Bruce Wayne, también conocido como Batman Murciélago Sensual, se pone en acción infiltrándose a la cárcel de Arkham, ya que el alcalde de Gotham ha decidido encerrar a todos los villanos juntos, como si de un campamento de verano se tratara. Batman sabe que algo apesta muy feo, y ahora tendrá que descubrir qué rayos trama Hugo Strange y el Joker. Pero claro, muchos villanos más aparecerán para impedir su objetivo. A diferencia de la primera entrega, Arkham Asylum, Batman Arkham City vino a entregarnos una especie de mundo abierto, el cual por cierto, ambienta de forma exacta la oscuridad y el crimen de la ciudad gótica. El nivel de calidad en las texturas es muy sobresaliente, y elementos como sombras e iluminación, acompañan de manera suficiente al juego. El diseño de Batman luce bien rica en grejo, y un detalle que está de chupete, es que el traje de Batmitan, se hace mielda conforme los malos le hagan daño. El diseño de los enemigos está muy bien, y un sinfín de villanos icónicos harán presencia. De lo más sobresaliente, es el sistema de combate. Será ameno gozar de unas animaciones dinámicas al momento de los putazos, a la vez que creamos combos que nos hacen sentir los pros del barrio. Las explosiones, efectos de luz, partículas y más, están presentes en todo momento. Además de que será divertido planear por Arkham como todo un pájaro libre, y por qué no, realizar una que otra misión silla secundaria. En fin, Batman está a otro nivel, y esta vez le ganó a Spider-Man. Número 8. Bioshock. Para todo fanático del desmadre y los disparos, es momento de que Bioshock haga presencia. El protagonista de este jueguito es Jack, un hombre que después de un accidente de avión, queda varado en el océano Atlántico, descubriendo así a la ciudad de Rapture, una ciudad submarina habitada por científicos locos, y una especie de humanos mutantes llamados Splicers. Jack tendrá que buscar la forma de escapar de este lugar, pero claro, tendrá que haber muchas mamacitas rotas en el camino. Gráficamente, Bioshock nos lleva a un mundo que combina elementos de la década de 1960, con la tecnología avanzada de Rapture. Los gráficos son tan buenos, que incluso los peces en los acuarios de Rapture, parecen estar vivos, así como para hacer una mojarra en chipotlada. Los detalles en los escenarios, son tan impresionantes, que puedes ver el moho en las paredes, y sentir la humedad en el aire. Los personajes también están bien diseñaditos, los efectos especiales también son de otro mundo, los plásmidos son tan vívidos, que casi puedes sentir el poder eléctrico corriendo por tus venas, y los efectos de agua son tan realistas, que dan ganas de beberla. Y esos efectos como la iluminación, sombras y partículas, hicieron que el juego estuviera a otro nivel en su época. Bioshock es una delicia de juego que no debes dejar pasar. Número 7. Forza Horizon. Si la velocidad te pone fogoso de forma descomunal, y además quieres disfrutar de unos gráficos del lujo, Forza Horizon tiene todo lo que necesitas, para sentirte el rayo McQueen. En este juegardo nos convertiremos en un corredor callejero, que compite en carreras de autos de todo el mundo. Dentro de un festival, conocido como el Forza Horizon, nuestro objetivo, es convertirnos en un chingón, compitiendo en una infinidad de carreteras peligrosas, y claro, con la policía pisando nuestros talones. Gráficamente este jueguito, aprovecha de gran manera la potencia de la Xbox, y primordialmente, esto se ve reflejado en el perfecto diseño de autos. Habrá una variedad gigantesca de vehículos disponibles para conducir, cada uno presentando unas físicas exquisitas, con unos detalles sublimes como los reflejos y colisiones. Algo que es bastante destacante, y seguro será lo primero que notarás, son los paisajes. Vaya que lucen muy bonitos los lugares en donde sacaremos la furia de nuestro motor. Además, tenemos unos efectos climáticos deslumbrantes, una calidad de texturas muy suaves, y unos elementos que adornan nuestro alrededor de forma sublime. Realmente este juego es de lo mejor, y por mi parte, es mi favorito, así que debes tenerlo ahora mismo en tu consolita. Número 6. Halo 4. Entregas de Halo en Xbox 360 tuvimos muchas, pero gráficamente la más destacable fue Halo 4, pues fue el último título de la franquicia en esta consola, y que además dio el salto a la Xbox One. Visualmente, este título aprovecha el hecho de ser un shooter en primera persona, pues da un vistazo profundo al detalle de los escenarios. Principalmente, las texturas son bastante suaves y definidas, además de que cada lugar alienígena está muy bien ambientado. El enfoque en el diseño de armas también es primordial para este jueguito, pues los efectos de luz, partículas y explosiones al disparar son impresionantes, y hace mucho más disfrutable el hecho de acribillar a los enemigos. Y si hablamos de enemigos, me encanta que tengamos una variedad bastante buena de bastardos asquerosos. Estos tienen un aspecto salvaje y descontrolado, en donde podemos descargar nuestra furia. La animación también es sorprendentemente fluida y detallada, lo que ayuda a dar vida a los personajes, y hacer que se sientan más reales. En resumen, los gráficos de Halo 4 son una maravilla visual, que combinados con la gran jugabilidad del juego, hacen que la experiencia sea una delicia para cualquier jugador. Número 5. Dark Souls. Si existe un juego que te pueda hacer sufrir, a grado de hacerte querer arrancarte los pelos, ese juego es Dark Souls. Aquí tomarás el control de un zombie ultra podrido, que deberá restaurar su humanidad, dentro de un mundo peligroso, repleto de criaturas horribles y trampas mortíferas. Este título gráficamente tiene una esencia única, y hace uso de la oscuridad para darnos una atmósfera siniestra. Lugares como castillos, cavernas, bosques y pantanos, tendrán un excelente detalle, además de que nos darán la sensación de profundidad. Constantemente, estaremos enfrentándonos a una infinidad de enemigos. Cada uno contará con detalles en la vestimenta, texturas distintas en la piel, lo que al final, lleva a que cada enemigo se vea realmente asqueroso, y contagien el peligro a primera vista. Si hablamos de animaciones, Dark Souls se mueve de forma tan fluida, y es excitante disfrutar de combates versátiles. Los efectos especiales, como el fuego, la magia y las explosiones, son impresionantes, y crean una experiencia visualmente impactante en las batallas. Este título no solo es desafiante y emocionante, sino que también impresiona visualmente. Número 4. Max Payne 3. Rockstar nos supo sorprender, en más de una ocasión en la Xbox 360, y ahora, el papucho de Max Payne, viaja hasta Sao Paulo, para volverse guardaespaldas de una familia adinerada. A medida que la trama se desarrolla, Max, se tendrá que enfrentar a cárteles y pandillas violentas, mientras trata de salvarle las nalguitas a sus clientes, y a sí mismo. Este jueguito, hace uso del motor Rage, y nos entrega unos efectos visuales impresionantes, incluso superando muchos aspectos a GTA 4. De inicio, qué bellos escenarios tiene este juegardo. Se cuida detalle cada elemento, y las texturas, nos ofrecen una visión definida del ambiente. Los efectos de luz y sombras, destacan a primera vista, creando una atmósfera cinematográfica. Y si hablamos de animaciones, cada personaje o situación en el jueguito, fluye de forma exquisita. Los efectos de partículas, como el humo, y los escombros que vuelan por los aires durante las peleas, son impresionantes y realistas. Los personajes están muy bien diseñaditos, con animaciones fluidas, y expresiones faciales convincentes. La acción en tiempo lento del juego también es impresionante, ya que permite a los jugadores apreciar los detalles en las animaciones y la jugabilidad. Número 3. Crisis 3. A este punto, podemos notar que cada juego tuvo una esencia y destacó gráficamente en distintos apartados. Pero Crisis 3 fue algo difícil de creer en Xbox 360. Este jueguito tiene lugar en un futuro distópico, en la ciudad de Nueva York. Esta ciudad está hecha mierda, a causa de la corporación Cell. Nosotros tomaremos el papel de Prophet, un soldado modificado genéticamente, que luchará por liberar a la ciudad, y protegerla de una amenaza alienígena conocida como los SEF. Este título, es muy exigente a nivel gráfico, y se entiende al momento en que te mueves por él. Los escenarios, son muy detallados y realistas. Desde los edificios y los callejones de Nueva York, hasta las selvas tropicales de las misiones al aire libre. Todo esto claro, acompañado de una iluminación realista, y efectos climáticos que contribuyen a la inmersión en el jueguito. Los detalles en la textura y diseño de los personajes, y las armas son impresionantes. Los efectos están muy bien diseñados, y animados, con detalles finos en la expresión facial, y la apariencia física. La interacción con el entorno, y los efectos de destrucción, también son destacados, y para todo aquel, que busque una experiencia visualmente atractiva, y en primera persona, debe tomarlo muy en cuenta. Número 2, Riz of the Tomb Raider. La mamacita Lara Croft, hace aparición con un juego, que simplemente deja boquiabierto, a todo aquel que se adentra a su mundo. Las capacidades técnicas de la Xbox 360, dieron la posibilidad, de que este juego viera la luz, aún siendo planeado para la generación siguiente. Y la verdad que se nota, pues dentro de la aventura, habrá muchas caídas de FPS, símbolo, de que la 360, puja como si fuera a parir el disco duro. Tan hermosos escenarios nos entregó, que simplemente tus ojos lloran de excitación, al recibir tanta información visual. Qué bellas texturas, y qué bellas animaciones, supo entregarnos este jueguito. La iluminación es impresionante, y crea una atmósfera realista, en los ambientes oscuros, mientras que los efectos climáticos, y los reflejos de luz en el agua, y otros objetos, son de otro nivel. Los personajes están muy bien diseñados, con detalles finos, en la expresión facial, y la apariencia física. La animación es fluida y realista. Además, la interacción del personaje con el entorno, y los efectos de destrucción, también son impresionantes, y permiten una experiencia de juego única. Número 1. Grand Theft Auto V. Oh sí, papá. Si hay un juego que significó un gran salto gráfico en Xbox 360, sin duda fue GTA V. En este título, vamos a controlar a Michael, Trevor y Franklin, tres cabrones, que se ven involucrados, en un sinfín de crímenes, y situaciones que seguro, dejarían avergonzada a tu jefecita. Visualmente, este jueguito sorprende, y si bien, la historia principal no está nada mal, el mundo abierto se lleva toda la atención, pues tiene un lujo de detalles sobresaliente, y presenta un nivel de realismo increíble. Desiertos, zonas montañosas, ciudades, e incluso el mar y el cielo, serán los lugares que podemos explorar, y para explorar, no pueden faltar los medios de transporte. Por lo tanto, una variedad enorme de carros, avionetas, lanchas, motocicletas, y demás, nos ayudarán a movernos épicamente en el mapa. Además, gozaremos de unas físicas bastante buenas, y detalles únicos como llantas que se ponchan, cristales rotos, y gasolina que se termina. Los NPCs no faltan, hay una infinidad de personajes que interactúan de forma espontánea, creando situaciones que nos dan la ilusión de un mundo vivo. GTA, también se caracteriza por las armas. Me gusta que tenemos un diseño bastante grande de armamento, y objetos que serán muy útiles al realizar misiones, o simplemente al causar caos por la ciudad. Para finalizar, quiero mencionar el detalle sobresaliente en las sombras, la iluminación, el clima, y efectos como reflejos en tiempo real. Uff, GTA V tiene tanto a nivel gráfico, que necesitas verlo por ti mismo para gozar de él. Y bueno cerebelos, hasta aquí llegó el topsito del día de hoy. Espero que hayan disfrutado este video, y espero que me regalen un rico like, y su suscripción para más contenido así. Si quieres seguir viendo tops sabrosones de muchas consolas, aquí te dejo unos videitos, o si quieres, visítame en mi canal. Esto fue, Cerebelo Gamer. Adiós.